Desde un punto de vista racional, y yo me considero una persona racional, lo que ha pasado es que rompí el embrague en mitad de una cuesta así de petal. A ver, estoy en mitad de una pendiente que se ha quedado aquí enganchada, entonces... Y después de haberlo forzado mucho por muchas circunstancias... Eso, me hizo volver a Tijuana. Desde el Coyote regresé con mi amigo Marco hasta Playas de Tijuana, lugar que, por alguna razón, nunca me deja marchar. La cueva. Cueva, en Playas de Tijuana. No me deja irme a este sitio, ¿eh? Con el freno, con el... ¡Epa! ¡Qué pinche de todo esto! ¿Qué tal? ¡Tiene el teléfono! ¡Tiene la parte ahí! ¡Que empiece la fiesta! 10% de batería, no diga nada, ¿eh? ¡Pero bien tostado, ¿eh? De la manita que le diste por ahí arriba donde andabas, Charlie. De la pendiente del Coyote. Hay que ordenar esta pieza. Esta también tiene daño, pues se alcanzó a dañar aquí. Y ya está. Al llegar a Tijuana se rompió el Mac, que tenía un mes, y eso ha hecho, sobre todo lo segundo, que lleve aquí parado más de la cuenta. Estoy muy desesperado, la verdad. Me quedo sin compu y todos los vídeos que grabé están en el disco. El arreglar el ordenador pasa, dicho por vosotros, por quemar, o sea, por machacar toda la información. He estado en tres semanas tratando de obtener este dato. O sea, no Apple, pero sí hay gente que se dedica a sacar información de los discos duros. Tenemos esta drive segura. Desde un punto de vista de flipado, es decir, de no racional, que yo también me considero un poco flipado y poco racional, lo que ha pasado es que me fui de Tijuana muy deprisa y el guionista dijo no. Vuelve, haz las cosas bien y te vuelves ahí. Tijuana, con el buen amigo Charlie. De nada más ahí en las palizas Carl y Pedrito Rivera. Y cuando digo hacer las cosas bien, me refiero principalmente a pasar algo de tiempo con mis amigos de Tijuana, que son muchos y muy buenos. Y en eso estoy. Estoy haciendo las cosas bien. Mucho mejor de lo que las hice la anterior vez cuando me fui, porque me fui muy deprisa. Estoy haciendo un excelente equipaje de viaje, reduciendo el peso al máximo posible. Además, por supuesto, de arreglar el embrague y demás desperfectos de la noche fatídica. Ha llegado el embrague desde Alemania. Estoy estudiando el set del embrague que le quitamos. Llevado las manetas nuevas. Instalar el nuevo en el mismo orden. El intermitente que se rompió. Pre-lubricar todo el set. Bueno, después de haber dejado el tiempo suficiente, pues ya estamos dispuestos a ponerle el aceite. El embrague resultó. Pero esta parada también me permitió preparar mejor la moto y el equipaje. Pensando en esta etapa, que espero que nos lleve muy lejos y por caminos muy alejados de la ruta principal. Para lo que necesito, aligerar al máximo. Y voy a quitar todo lo que pueda de peso. Todo lo que creo que sobre. ¿Cuánto crees que le vamos a quitar en total? ¿Tanto, sí? Sí, al menos unos 10 kilos. Vamos a quitar esta pata central. Esto sí que igual son 3 kilos, ¿eh? Los en el escape fueron alrededor de 3, 4. Con este vamos a conseguir 3 kilos menos. Vamos a quitar estos posapiés. Los de los dos lados. Pero sobre todo también es que a veces te hacen daño el caer en campo. Así que nada, fuera. En total, nunca llevo a nadie. Y ahora vamos a regresar donde estábamos. Y efectivamente, y por arte de magia, estamos en el Coyote. En el mismo lugar en el que nos quedamos hace 3 semanas. Un mes casi, yo creo, ¿no? Hace casi un mes. Retomamos el viaje. Os recuerdo que estamos camino hacia Panamá. Vamos a tardar muchos meses en llegar. Nos queda mucho México por recorrer, afortunadamente. Después vendrán todo Centroamérica hasta llegar a Panamá. Reanudamos el viaje, pausado, sin prisas. Y vamos a ver que nos encontramos por el camino. He decidido retomar el viaje exactamente donde me quedé. En el Coyote. Y básicamente porque soy un cabezón. Y porque quiero terminar la ruta que empecé. Pero también porque adoro esta sierra. Este rancho. Y a las personas que aquí viven. De momento vamos a visitar a Mike. Que es un amigo estadounidense que vive ahí abajo. Que hace 4 años me arregló las maletas. Que ya me lo he encontrado esta mañana. Y quizás sea esta la razón principal por la que estoy tan enamorado de Baja California. Por ser un lugar de encuentro y fusión de diferentes culturas. Y porque muchos de los que nacieron aquí. Y muchos de los que venimos de fuera. Compartimos la misma pasión por ser libres. O al menos por intentarlo. Es el tiempo de día. Los Borregos. 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 ¿Qué gusto es amanecer en este sitio, en el Coyote? Uff, es una... como que te renueva la energía. Igual me he flipado un poco con eso, ¿no? Pero, de verdad, es un sitio increíble. Bien, ¿y usted cómo está Lupe? Bien, bien, aquí con mucho trabajo. ¿Cómo está usted todos estos años, bien? Bien, bien, bien. ¿Y subió usted ya al observatorio o no? Oye Lupe, estuve ayer en el observatorio, tienes que subir, ¿eh? Ah, sí. ¿Cómo no ha subido todavía? Tienes que subir, es precioso. Sí, dicen que es muy bonito, pero yo tengo que subir para allá. Claro, amigo, hombre. Voy a observar todo. No ha ido todavía. Ah, Lupe, ¿cómo qué? Ya le dije la otra vez. ¿Y vio usted el vídeo o no? Sí. Ah. Y varias personas llegan y me preguntan, ¿ya fuiste a conocer la sierra? No, todavía no, el observatorio, por favor. Bueno, Lupe, le dejo trabajar. Que tenga buena mañana. Gracias. Gracias a usted. Voy a ver a Mike y a ver si hablamos un rato más y ya me despido. Y me voy preparando para el camino, que ahora os cuento, pero tiene miga. En dos segundos, ¿eh? Sí. No, está bien. Creo que es... Tienes la idea. Sí, por supuesto. Es fácil de obtener. Vamos a ver juntos, por seguro. Muy bien, muy bien. Nunca digo adiós porque no me gusta decir adiós. Sí. Ahora, en principio, nada más que vamos a ir hacia... Ajá. Ajá. Pero por un camino no tan complicado como el del Mike's, ¿no? No tan complicado, exactamente. Ha de estar más o menos por ahí, pasaron las carreras, las baja mil. Ajá. Entonces puede ser que tenga algunas complicaciones ahí chicuelonas, pero es más transitable. El del Mike's y de plano ese no tiene, nunca lo arregla nadie. Puras piedras, puras piedras. Por ahí la agarras de subida, entonces es muy fácil que te tumbe la moto. Bueno, estoy acostumbrado, pero vamos a intentar no romper la moto otra vez. Así que vamos, me guío, me voy por tu camino. Y la moto como quieras se arregla. ¿Uno? No. Si batalla más. No hay partes ya casi para uno. Exacto. Y más para nosotros los viejos, ¿verdad Mike? No, no más partes para nosotros. Bueno, vámonos. Mi idea era llegar al Coyote, estar aquí un par de días y después tirar por el camino que hice en 2017, que va, en su día dice de Mike's al Coyote, pues ahora va a hacer desde el Coyote al Mike's. Y de ahí a San Felipe, que es hacia donde voy hoy. El problema es que ese camino es muy complicado. Viniendo lo pasé muy mal y de aquí para allá es más difícil todavía. Hay una pendiente muy pendiente, con mucha roca suelta y sobre todo muy larga. Casi seguro que alguna vez caería. En principio no pasa nada, yo lo haría feliz. Pero claro, habiendo roto la moto hace una semana, que vamos a intentar que la moto aguante por lo menos unos días. En fin, que Esteban me va a acompañar por un camino, que no es que vaya a ser una autopista, ni mucho menos. Pero bueno, intentad no romper la moto hoy. ¡Vámonos! Salimos del Rancho El Coyote y nos disponemos, una vez más, a atravesar la Sierra de San Pedro Mártir. ¡Vámonos! Y como siempre que se puede, huyendo del asfalto. Pero esta vez, por un camino a priori menos complicado. Como va la moto, de verdad, eh. Bueno, vamos a desconectar hasta encontrarnos con Esteban. Sí, por un camino que hay allí. Sí, ya vamos a ir a salir para allá. Ok. Yo te sigo hasta nada, vamos. Hasta el infinito y más allá. Tampoco os creáis que esto es moco de pavo, eh. Pero como va la moto, eh. ¿Y por qué me empeño en hacer estas rutas tan poco aconsejables para una moto tan grande y tan cargada? Pues básicamente porque llegan a sitios donde suelo encontrar cosas diferentes. Y también porque me gusta hacer off-road y enfrentarme a dificultades. Pero principalmente porque soy libre. Y porque no hay nada que me guste más que poder recorrer el mundo por donde menos gente pasa. Aunque a veces, eso suponga sufrir un poco. Estos caminos, evidentemente, no están abiertos a los mortales. Son caminos que usan ellos y que me van a llevar para intentar que no rompa la moto hoy. Ah, mirad. Se está poniendo divertido esto. Barrito. Ahí va, ahí va, ahí va. Vamos ya. Bueno, seguimos mangahetes. Tanto que ya he perdido el control absoluto de qué cámaras están grabando y qué no. Pues este camino está, de momento, me voy a callar porque siempre pasa igual. De momento está fácil. Qué maravilla, ¿no? No. Te metas donde no es. Ahora sí. Bueno, esta es la primera puerta. Rancho, el corral falso. Muy bien, ¿no? Buena. Buen ride, ¿eh? ¿Esto sigue siendo de tu hermano? Sí. La casa de él está allá atrás del cerrito. Vamos a pasar por ahí. Ajá. Por esos encinos y vamos a agarrar una cuesta para allá. Ajá. Vamos a subir y vamos a ir a caer al arroyo de Mike. Oye, más abajo. O sea, ya habremos salvado lo difícil. Eh, no. Ahí, más allá. Pero vamos a agarrar de bajadita. Perfecto. Lo malo. Te sigo. A mí lo que me es muy difícil es de subir a lo malo. Sí, claro. La bajada es dejarse caer. La bajada está neutral. La lleva como bicicleta. ¿Tú que tienes la bicicleta? ¿Esto es un tractor? Exacto. Sí. Bueno, vamos allá. Esto se va a poner ahora yo creo que gracioso. Creo. Y sí, efectivamente a partir de este momento la ruta se pone algo más complicada. Y el guionista decide que la cámara que graba el audio deje de funcionar. Y así yo deje de hablar y me concentro en pilotar, que al final es lo importante. ¡Gracias! 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 ¡Bien! ¡Bien! Aquí ya no tienes pierde. ¡Todo un camino dado! ¡Hecho! ¡Gracias! ¡Gracias, Esteban! ¡Muy bien! ¡Igualmente! Y mucho gusto verte conocido. Pues la verdad es que igual un placer. De verdad da gusto con vuestra familia. Gracias, gracias. Ahora sí, vamos a despedirnos de la Sierra de San Pedro Mártir. Pero antes de cantar victoria, toca el último tramo complicado del día. Una bajada hacia el arroyo del Maix. Bueno, pues esta es la bajadita. Y después una subida pedregosa y arenosa que nos llevará al Valle de la Trinidad. No sé cómo lo veis, pero hay bastante roca suelta. Así que vamos a enfrentarnos por última vez a estos caminos tan espectaculares y a veces tan complicados. Pues sí, esta es la parte más fea. Pero claro, con lo que hice en 2017, con el camino del Maix y tal, nada que ver. Aunque parece que hoy nos están dando una pequeña tregua gracias a Esteban y a la familia Melin. Venga, vamos a disfrutar un rato, ¿no? En cualquier caso, mi ruta deseada para esta segunda vuelta a la Baja California pasaba sí o sí por aquí. Para dirigirnos hacia la parte de esta península que menos conozco, la costa del Mar de Cortés. Donde enfilaremos dirección sur y avanzaremos en nuestro largo camino hacia América Central. Pero bueno, mejor dejar de pensar en el futuro y centrarnos en el presente. En especial en no estamparnos contra el suelo ahora mismo, porque todavía no hemos salido de esta sierra y ya sabemos cómo se las gasta. Hay que ir con el centradete, ¿eh? Bueno, esto es lo jodido. Subida y roca. Y no puedes ir muy deprisa porque salta y si salta pierde tracción. O sea, es un tacto exquisito. Uff, ¿ves? Es que estos saltos se sacan fuera. ¡Qué bien! Lo estamos haciendo, ¡qué bien! ¡Vamos, sierra! San Pedro Mártir. Estoy buscando una sombra. Voy a hacer unas paradas. ¡Qué rico está el chocolate! Estos son brownies regalos de aldrina. ¿Qué chingados te metes ahí? En los pichis varequenales, cabrón. Y prometo, ante la cámara, que es el último exceso de azúcar que hago. Ya está bien. ¡Salud, milón! La vida social está muy bien, pero ahora toca ruta. Nos vamos ya hacia el sur. Bueno, ahora estamos yendo hacia el este, bordeando la sierra de San Pedro Mártir. No porque la queramos bordear, sino porque es imposible atravesarla. De hecho, es un mazacote enorme. El pico más alto de toda Baja California está ahí, que se llama el Pikachu del Diablo. Que mide, creo que son 3.100 metros. Y que está enfrente del observatorio, donde estuve en el año 2017. El observatorio se encuentra a unos 60 kilómetros del Coyote. Este observatorio es uno de los tres más importantes del mundo y fue construido en 1971. Y ahora lo que hacemos es que vamos a bordear toda la sierra de San Pedro Mártir. Vamos a San Felipe y empezamos a costear por el mar de Cortés. Me apetecía mucho acampar, pero claro, me apetecía acampar aquí, en la sierra. Pero es que es muy pronto, entonces voy a salir de la sierra y ya no sé qué hacer. A ver si puedo acampar en la playa, pues perfecto. Hay novedades en el mundo acampada. Yo tengo la sensación todo el rato de que ya se va a acabar la parte difícil, pero no tengo ni idea. O sea, es la primera vez que paso por aquí. Y esta sierra siempre me traiciona. ¡Joder, chaval! ¡Vaya salvadita, tío! ¡Vaya salvadita! Bueno, chavales, ahora ya sí que sí podemos decir que hemos salido de lo difícil. Y ahora hemos entrado en lo peligroso, porque claro, con la moto como va, después de los ajustes y bla, 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 y que yo estoy un poquito flipado, pues voy un poco. Voy a quitar el modo enduro, por cierto, ¿no? Yo creo que voy a tirar hacia San Felipe, como en San Felipe, y ya veo si acampo en la playa, si te quedo en un hotel, si sigo camino. No sé, qué maravilla no tener el plan, ¿no? Y por fin parece que avanzamos, y que pronto estaremos enfilando hacia el sur. Pero aunque la carretera es deliciosa y el asfalto perfecto, dice el refrán que la cabra tira al monte. Es que he visto que hay un track aquí. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿conocen este camino? ¿Este camino lo conocen? Es que así, hasta el fondo y luego a la izquierda te va a llevar a San Felipe. ¿Mejor a dónde quieres ir? A San Felipe. A la siguiente derecha, por la partera. Pero me aburro, me aburro. ¿Ah, te aburres? A mí, el... ¿Mucha arena? ¿Mucha arena? ¿No la vas a armar, güey? ¿No? ¿La neta? Pues entonces, no. Aquí el pedo es que si te equivocas de camino, vas a ir a los cerros de aquellos y te pierdes. O sea, al perderme no creo que me pierda, pero si hay mucha arena, sufro. ¿Qué arena? Hay mucha. Yo tengo una África. Ajá. Y por aquí no hay nada. No, no merece la pena, ¿no? No, no, no. Aparte, no hay nada especialmente bonito por ahí. No, no. Es que venía por el asfalto, vi el track, he visto que iba a San Felipe y por eso os preguntaba, pero si es sufrir, no. Si fuera a sufrir para llegar a un paraíso... ¿Quieres para que te quites y regrésate? Pero si te pone arenoso... Fío de ti mucho más que de mí. Pues hala, a San Felipe, a tomarme unos mariscos. Gracias, ¿eh? Que vaya bien. Gracias. ¿Qué tal? Necesita que le pida ayuda, Valo. Ya marqué para el enemigo, para el enemigo. Ok. No siga que la va a reventar, ¿eh? ¿Dónde? La va a reventar, si sigue. Sí, pues más pues ya, ya esguido. Quiero llegar ahí con los guachos, esperen para quedarme ahí, pues. Vale, ¿no ocupa nada? No, sí, está bien, gracias. Nada, usted. Suerte. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo está? ¿San Felipe? ¿Dónde viene? Hoy de San Pedro Mártir. ¿De aquí van a? Sí. ¿Pero también? Todas. Buenas tardes.